Se desató la violencia en Culiacán. Desde esta mañana se dio a conocer que hubo tres ejecutados. Dos en un hecho y otro más en otro. Pero tienen algo en común. Estos ejecutados, estos asesinados, tenían un radio, un radio en su cuerpo. Así los encontraron. Vamos con Luis Gerardo Ramírez. Tú tienes la historia, la cronología de los hechos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes José y Auditorio de Luz Noticias. Así como lo acabas de mencionar, bastante actividad se registró la mañana del día de hoy en diferentes puntos de la ciudad cuando se localizaron a tres personas asesinadas. Las dos primeras fueron localizadas alrededor de las seis de la mañana, José, cuando unos trabajadores de una empresa lechera habían reportado al 911 que había dos personas asesinadas en una banqueta que se localiza por el boulevard Giovanni Zamudio a unos cuantos metros lo que es la costerita. Una de las víctimas fue descrito como una persona morena de complexión regular, el cual vestía un bóxer de color oscuro y pantalón del mismo color. Así mismo como seña particular, este tenía en el antebrazo derecho, José, un pez japonés de colores azul y amarillo. Así mismo tenía barba y cabello largo. La segunda víctima, José, es una persona güera de estatura mediana, delgado, el cual traía puesto una camisa tipo polo de color tinta. Así mismo ropa interior negra y pantalón oscuro. Estos dos tenían en la mano derecha hacia el pecho dos rayos de comunicación, al parecer tipo matra. Cuando estaban trabajando las autoridades en el lugar, José, no pasaron ni 20 minutos cuando fueron alertados que se tenían que trasladar por la carretera México 15 debido a que había otra persona en las mismas circunstancias y con los mismos equipos de comunicación. Al trasladarse al kilómetro 107, los elementos de seguridad se percataron que frente a las antiguas instalaciones del Hotel Cabañas del Rey estaba otra persona asesinada, recargada en una obra de construcción. Este fue escrito como una persona delgada, de joven, güero, así mismo que también vestía todo de negro. Pero lo que destaca aquí también, José, es que también tenía en su mano derecha un radio de comunicación. Rápidamente, ambas escenas, tanto como de la zona de Giovanni Zamudio y de la carretera México 15, fue coordonada por los elementos de las diferentes corporaciones, al igual apoyados por los elementos del ejército. Actualmente, al finalizar las diligencias correspondientes, se logró establecer que estas personas habían sido asesinadas, bueno, presentaban los cuerpos, golpes, tortura e impactos de bala en la cabeza. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Frense, donde al parecer de manera extraoficial ya hay personas que están acudiendo a la vicefiscalía de la zona centro para poder reclamar e identificar a estas personas. Muy bien, son tres ejecutados con las mismas, bueno, muy similares como fueron asesinados, torturados con el tiro de gracia. El tiro de gracia. El tiro de gracia y radios de comunicación, entonces, en el pecho y en sus manos. Bueno, es lo que tenemos de información, todavía no se han identificado los cuerpos de quienes se tratan, son tres ejecutados en Culiacán. Así amaneció Culiacán el día de hoy. Gracias, Luis Gerardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Pendientes es lo que tenemos de información y, pues, todavía no se han pronunciado las autoridades, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado, qué es lo que está pasando, fiscalía, qué sucedió exactamente. Pero así amaneció Culiacán.